Música Aquí en el corazón de la península de Yucatán aún es posible encontrar los últimos retazos de selvas tropicales. Aquí en Otochmash, Yetelco, se están haciendo esfuerzos entre las comunidades de autoridades para conservar este tesoro de la naturaleza. Hay una selva en Quintana Roo y muy cerca del estado de Yucatán que parece perdida en el tiempo. Sus habitantes todavía hablan maya y hoy un grupo de ellos se ha convertido en guardián de esta selva. Por otro lado, esta es un área de protección de flora y fauna llamada Otochmash Yetelco. Dentro de la selva habitan monos araña. Estos animales nunca tocan el suelo. Toda su vida se desarrolla en otro mundo, por lo menos a más de 10 metros de altura. Música El docel de la selva proporciona todo lo que los monos pueden necesitar, alimento, refugio seguro y hasta diversión. Música La presencia de monos en la selva indica que el ecosistema está en buen estado de salud. Los monos contribuyen en el bienestar ecosistémico al comer y dispersar las semillas de los árboles por toda la selva. Son los reforestadores naturales del lugar. Otochmash Yetelco es un área natural protegida que se encuentra dentro de un sistema enorme de cenotes y lagunas que abarcan gran parte de la península de Yucatán. Curiosamente, casi todo el agua de Yucatán es subterránea, pero en este lugar existe una rara laguna tropical con aguas superficiales. Pero aunque es laguna y no se note, estas aguas están conectadas por filtraciones al gran sistema hidráulico de la península y sus conexiones subterráneas se extienden hasta el mar Caribe. Música Sus orillas con selvas inundables proporcionan un entorno que poco ha cambiado desde los tiempos de los antiguos mayas. Resulta curioso cómo parte de estas mismas aguas se infiltran en el subsuelo y recorren grandes distancias hasta llegar al mar, donde se mezclarán con las aguas marinas. Este manantial frente a las costas de Quintana Roo es una muestra patente del surgimiento de aguas dulces en pleno mar y que provienen de tierra adentro. Música Aunado a los esfuerzos de la dirección de esta área de protección de flora y fauna, por conservar el sitio, la cooperativa local, llamada Nahil Tuchá, trabaja aquí desde hace 15 años en conservación de recursos naturales y en el manejo de visitantes. Música Los guardaparques y comunidades que vigilan este territorio requieren de todo nuestro apoyo, pues están resguardando para el futuro este tesoro natural. Ahí se los dejo de tarea. Música 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 Música